De 28 a 35 años, lo rige nada más ni nada menos que Marte. Marte es el momento de la pelea, es el momento de que, bueno, yo ya aprendí, yo quiero ver qué tengo que hacer. Es el momento de la acción. Yo ejecuto mis ideas, lo que yo me estoy preparando para mi independencia. Estoy peleando por acodazos y buscando mi lugar en la fila para poder desarrollar y tener eso, lo que se llama vida cómoda o tener una estabilidad. Pero es la estabilidad tuya o la de la sociedad. Capaz que sos estable y no te diste cuenta. Cuidado con eso. Cuidado con los valores. Cuidado con los valores exteriores y valores interiores. Tienes que entender que tiene que haber un equilibrio. Todo en la vida es en base a equilibrio. Por lo tanto, dice que es un momento de la armonía de la conciencia. Son inventores, son personas que de grandes proyectos de poder organizar. Pero tiene que tener cuidado con los carácteres, problemas que puede haber, gastrointestinales, problemas que tienen que ver con la presión, los problemas de la mala alimentación o problemas que tengan que ver con accidentes. Desde los 28 a 35 pasan muchos accidentes, situaciones de pérdidas o problemas de cambios drásticos a través de la falta de experiencia. Vienen las grandes separaciones a las cuales hay mucho divorcio, muchas separaciones, mucha pelea en esta época de la vida. De los 35 a los 42, etapa súper, súper peligrosa. ¿Por qué? Porque se realizan tres confusiones planetarias súper fuertes. Urano oposición a Urano. Saturno oposición a Saturno. Neptuno oposición a Neptuno. Es decir, que cuando tú tienes de 35 a 42, te pasa de todo. Te sentís que en un vacío, te sentís que no sé qué hacer con mi vida. Es un momento de revisión muy fuerte. Lo rige nada más ni nada menos que Júpiter. Por lo tanto, te está diciendo, ok, esto es lo que tú quieres, perfecto. Y qué lección o qué propósito o qué acción estás haciendo teniendo en cuenta al otro. A Júpiter le encanta saber qué es lo que vas teniendo en cuenta a otros. Para eso, lo que le importa es que expreses tus ideas, expreses tu situación o que tengas una colectividad o una oportunidad de hacer viajes para poder conocer otros lugares. Por eso, los de los 35 a los 42 años, muchos saben la crisis de los 30 o las personas, las crisis de los 40, que no saben exactamente qué tienen de la vida o se sienten que no tienen esa motivación. Volvemos dependiendo de los instintos, de los impulsos o los estímulos que hayas tenido de tus 14 a 21 o de los 7 a los 14, ¿ok? En este momento, si vos tenés 35 y 42 años, ¿qué es lo que es bueno hacer? Balance, hay que ver, buscar la economía, trabajar con lo que es la contabilidad y saber qué es lo que sos consciente de la realidad. No viajar tanto con la imaginación, sino tener un poco más los pies en la tierra. Pero también dicen que es un momento de independencia y ayudar a tener tu propia fortuna. Tienen que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la propia fortuna, esta es decir que es lograr encontrar algo que te motive y que sabes que este estudio, esta capacidad, o sea, esa capacitación, te va a dar los recursos necesarios para poder tener la estabilidad emocional y materia que necesitas. Es un excelente momento para expandir, crecer o desarrollar un trabajo de independencia o tener una oportunidad de poder aplicar lo que has aprendido en el pasado. ¿Qué significa? Es valorar y tener la constancia de manejar los recursos. Es de los 35 a 42, es el trabajar a la constancia y tener la sabiduría y la astucia de saber lidiar los bloqueos. De los 42 a 49 años, acá lo rige Saturno. Acá es un momento de que Saturno te dice, de los 42 a 49 años, te dice Saturno, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? No quieres perder el tiempo, no tenés que perder el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Es el momento que muchas personas tienen problemas de ansiedad, nerviosismo, sienten que no quieren perder el tiempo, que no quieren estar perdiendo la oportunidad de estar con alguien correcto. No sé si esta persona es correcta, no sé si este negocio es correcto, no sé si esta carrera es correcta. Es la famosa, esto será, no quiero perder. Esa es la famosa palabra. Este dice que es un momento de descanso y meditación. La mente se desarrolla más fuerte en las cosas espirituales y deja que lo material o el físico descanse. El cuerpo se siente pesado, problemas de articulaciones. Si no estás en la misión de tu vida, empiezas a tener problemas en la columna vertebral. O sea, si estás en una carrera o un proyecto que no es lo tuyo, empiezas a tener problemas en la columna vertebral, rodillas y caderas. Todo lo que tiene que ver con la columna, con el racionamiento y con las ganas de avanzar. Si tenés 49 y vas para los 50, o sea, de 49 a 56. Estás en esa estapa, dice ambición personal. Ahí te lo rige Urano. Urano te está diciendo, este es el momento de independizarte. Quiero que seas única, que seas único. Destacate. Va a brillar. Que te importe tres pepinos la sociedad. Que te importe tres nada. ¿Quién eres tú? Muéstrate tú cuál eres. Sácate las vendas. Por eso muchas personas de los 49 a 56 años empiezan a abrir sus negocios, empiezan a trabajar su independencia, compran su casita, buscan esta estabilidad. Esta es la etapa más fuerte del ser humano para saber realmente desarrollar. Las personas que se encuentran de los 49 a 56 años hacen relaciones sumamente estables. ¿Por qué? Porque lo vinculan con el alma, con el propósito de su vida. Buscan gente con el mismo diálogo, saben qué es lo que quieren en su vida. Además, es excelente para los trabajos espirituales, viajes largos, excelente para poder organizarse en la etapa de negociaciones, conversaciones, contrataciones, etc. Ahora no les permite poder expandir, conocer y saber realmente las cosas como tal son. O sea, es como que tuvieran rayos seques en la vista. Si vos tenés 56 años y vas para los, tenés entre los 56 y 63 años y estás en ese proceso, te rige Neptuno. Cuando te rige Neptuno, te está rigiendo lo que es la espiritualidad, el psiquismo. ¿Cuántas veces ustedes han visto que personas se dedican a ser chamanes, a personas que se despiertan sus dones a estas edades? A las 56 y 63 años y son una cosa maravillosa. Son personas que Neptuno le está dando la oportunidad de que lo que no desarrollaron de los 14 a los 21 lo están desarrollando ahora. ¿Ok? Dice que este momento de las visiones, oportunidades, psiquismo, dice, es el momento que el ciclo de lo físico se acaba, lo cual lo psíquico empieza a fluir nuevamente. Para poder organizarse y poder así contactar con la humanidad. Excelente momento para tratamientos espirituales o tratamientos chamánicos o tratamientos que tengan que ver con homeopatía o situaciones que pueden llegar a través de relax, descanso o meditaciones o situaciones con grupos a las cuales pueden ayudarle a desarrollar la intuición. De los 63 a los 70 te rige Plutón. Transformación de tu vida. Transformación completa. Es el momento que dices, hasta aquí llegué, no me, o sea, es un momento que aquí las personas de los 63, 70 sufren grandes transformaciones de su personalidad. Hay lo que la persona antiguamente no tenía, lo tiene en ese momento y lo que, o sea, es un momento de oposición. Si vos te quejabas de que no tenías esto, que no tenías estabilidad, que no podías conseguir pareja, que no podías, de los 63 a los 70, hace así. ¿Cuántas veces vas a decir, pero cuánto? ¿Qué consiguió? No, Dios. Sí, así es. De los 63 a los 70, lo que no te viste o lo que no, el universo no te pudo o que no estás prestando atención a lo que el universo te había puesto al lado, te lo da en ese momento. Pero, si tú estás en una frecuencia negativa, que no fuiste, que te sentiste víctima, que te ibas por la parte de víctima, quejándote de lo que tenía, cuando llega la parte de los 63, 70, vienen problemas graves de salud y aislamiento. No creaste, no construiste. Si uno hiciste una construcción, cuando viene la transformación, te presenta el peor miedo que puedas tener. Si viviste con miedo, te lo vas a materializar ese miedo. O sea, cuidado con esa parte de aquí. Cuando estás de los 70 a los 77, damas y caballeros, vuelve de nuevo el ciclo de la luna. Es como que vuelven a ser niños, empiezan a ser intuitivos, quieren la dependencia, no quieren estar solos, se le pegan a los hijos como si fueran chicles, son personas a las cuales están muy preocupados por la familia, vincularse con la familia, quieren volver a ser como mamás de todo el mundo, son las mamás pollitos, o sea, que agarra todos los pollitos ajenos, propios, todo el mundo los mete en la misma olla, los quiere cuidar, los quiere cocinar, los quiere andar a atender, se meten en todo, ¿ok? Son esos momentos bastante fuertes, ¿ok? Querer estar en actividad constante. Pero después volvemos a otro ciclo y así sucesivamente, acuérdense que los ciclos están divididos en 7, y así sucesivamente después vuelve el ciclo de Venus, el ciclo o el periodo de Mercurio, sucesivamente. Algunos dicen que está la edad de la maduración y la edad de la duración. La edad de la maduración dice que cuando tú tengas la edad de 21 a 22 años, te rige nada más ni nada menos que el sol, es decir, que vas a destacar y vas a brillar y gran oportunidad. Si tienes 16, resulta que tiene el Júpiter a favor, expansión de ideas, quieren conquistar el mundo, avanzar, puede haber problemas con el padre o con la parte de autoridad, por lo tanto vayan por la parte de racionamiento, justicia y lo que es más que nada empatía. Por si estás en la edad de los 24, te rige la luna, la cual dice que es el momento que puede llegar, que tus emociones te pueden eclipsar y que no puedas ver la realidad como es. Puedes que no tengas, no te des el valor que tú necesitas. Venus te rige a los 25, o sea, ese momento, a los 25 años, Venus te pone como en candela, a conquistar, te pones a hacerte, deshacerte, arreglarte, ponerte para acá, conocer gente, conquistas, conversaciones, estudios, capacitaciones, consiguiste tu trabajo, te mudaste, arrasas con todo. Después, a los 28, te rige Marte. A los 28 años, ¿quién no se ha andado peleando o no le ha pasado algún tipo de accidente, corte o situaciones de que ha tenido que estar defendiéndose, ok, es fuerte, ok, en ese momento. A la cual, aquí viene la transformación más fuerte que tienen para las personas de 28 años que tienen que tener mucho cuidado, excelente para defender su proyecto, momento de trabajar en nuevos planes. A los 28 años, si quieres hacer una competencia, quieres hacer un proyecto para todo lo que es viajar, arquitectura, arte, lo que sea, a los 28 años, no dudes. Si tienes 28, arranca con todo porque puedes lograrlo. Mercurio rige a tus 32, a tus 32 años, según la teoría de Comendú, dice que Mercurio se apodera a tus 32 para que comuniques, te expreses, para que viajes, para que tengas razonamientos, comprendas la realidad y que tengas una conexión muy grande con el más allá. Puedes tener incluso un montón de ideas y creatividad que no sabes ni dónde explicarla ni cómo hacerla, pero que siempre es bueno tomarlas en cuenta para poderla ejercer más adelante. Saturno, a los 36. Saturno te dice, este es momento de que mires la estabilidad de tu hogar. ¿Qué es lo que hay? Te hace llevar a alejarte de tus seres queridos, te hace buscar tu propia tierra, tu propia casa, tu propio hogar, tu propia familia, tu propio ingreso. A los 36 años es el momento que el ser humano encuentra realmente cuál es el proyecto, qué es lo que realmente le gusta y no le gusta perder el tiempo. Empieza a ser más estratega y a la cual mente más fría. Por lo cual, también hay momentos que puedes llegar a ser, digamos, demasiado cerrado, cabezadura, terco, aislado. Eso hay que tener cuidado a los 36 años de que no quieras casarte, no quieras vincularte demasiado porque puedas llegar a aislarte demasiado Saturno. Después hay la edad de la duración. La edad de la duración dice que es cuando estás de 0 a 1, te rige la luna. Cuando estás de 1 a 3, te rige Marte. Mercurio de 3 a 12, Venus de 12 a 32, Júpiter de 32 a 50 y el Sol de 50 a 70 y Saturno de 70 a 120. Eso es una de las D que dicen de las duraciones.